Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo, estamos en otro vídeo de agrupación. Se todos bienvenidos y nos encontramos hoy en el vídeo de los mejores settings para la gama Q950T, 950TS y Q800T. Así que vamos a ir. Bueno, antes de nada comentaros que las opciones de imagen que vamos a ver aquí hoy son muy parecidas, por no decir las mismas, que las de la gama Q90, 80 y demás que hicimos en el otro vídeo. Pero me he decidido hacerlo por separado, por si alguno quiere específicamente ver exactamente el modelo de tele. En este caso se trata de la Q950T, tope de gama 8K de Samsung para el año 2020. Estamos en HDR, lo primero sería... Siempre me decís que luego se me escucha mal con el micro, lo voy a sacar para que me escuche bien, ¿vale? Lo primero sería, lógicamente, como mucha gente me pregunta, ¿y cómo puedo poner yo los settings, los mejores modos de imagen para HDR, por ejemplo? Pues muy fácil, te pones una demo en HDR en YouTube, buscas demo HDR, la pones y automáticamente ya estará en ese modo. Y luego nos vamos aquí a configuración, como veis, modo película HDR, ya estamos en modo HDR. Por lo tanto, ya podemos empezar a configurarlo. ¿Cuál es el modo más correcto para HDR? Yo os diría que el modo filmmaker, ¿vale? Sería el más correcto. O el modo película, por si queréis retocar algunas cosas más. Vamos a utilizar este último por si alguien quiere luego ajustarlo de forma un poco más personalizada. El modo... estás aquí. Modo película, ¿vale? Vamos a configuración. Y nos vamos a configuración para expertos. Aquí, ¿qué tenemos que tocar? Brillo en 50 en HR, innegociable. Siempre. No se puede bajar porque, como he explicado muchas veces, la curva PQUTF, que es una curva así. Es una curva de referencia, es una curva absoluta, lo cual quiere decir que cada parte de la gama de esa curva tiene asociado un número exacto de NITS. Si bajamos o subimos el brillo, se va a tomar por saco esa asignación. Así que tiene que estar siempre al 50 para que la tele pueda manejar el brillo desde el cero hasta su máximo capacidad, ¿vale? Contraste. En la Samsung tiene un pequeño problema. Mete demasiado brillo a la curva, ¿vale? Se sale de la referencia, brilla la imagen, toda en general demasiado. Así que hay que bajarle cuatro puntos al contraste para que sea más parecido a lo que es la referencia de ST2084. Nitidez en cero. En Samsung he notado que es un contraste muy agresivo. Tenéis que tener mucho cuidado. Si subimos varios puntos, ya se ve demasiado nitido. Así que a mí me gusta cero, que es lo correcto además. Si a alguien le quedara un puntito muy puntual, se lo puedo dar. Pero lo más correcto sería el valor cero. Luego, color en 25 es el punto exacto. Es el 50 otras teles, que es la mitad. Es justo, justo como debe ser. El matiz, lo mismo, tení que tocarlo. Esto es por si queréis hacer aplicaciones personalizadas para, por ejemplo, una aplicación o para HDMI por separado. Yo lo haría siempre para todo, porque es el modo más correcto. Como digo siempre, el modo más correcto, ¿qué significa? El modo que está dentro de las opciones de la tele, sin pasar por una sonda profesional, más similares a las normas cinematográficas que establece la industria. Que es color de 65, un seguimiento de la curva P4F lo más parecida posible, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien quiere mejorar aún más esto, sabéis que podéis contratar conmigo en Salón Digital una calibración profesional con sonda perfilada y con un EDR. Eso quiere decir que se calibrará de forma profesional y os quedará de referencia como un monitor de estudio de postproducción, ¿vale? Bueno, nos hemos quedado aquí. Esto es lo que decía para configurar el tema del movimiento. El modo filmmaking no os lo va a dejar tocar, así que como son iguales podéis utilizar el modo película así. Y luego podéis entrar dentro de movimiento y ponerlo a vuestro gusto. Por ejemplo, esto es el desenfoque. Esto no afecta al acelerado, digamos, de los objetos, de los movimientos. Pero el de reducción de vibración, sí. Por lo tanto, el que controla todo lo que vemos como una telenovela que se dice es este aquí, el reducción de vibración. Así que tened cuidado con este ajuste y no subirlo más de un par de puntos si os gusta. Que queréis ser lo más correctos posible a la norma, etcétera. Esto es activado, ¿vale? Y luego tenéis el reducción de ruido, que es el movimiento claro LED, que es el Black Frame Insertion. Como veis, parpadea mucho porque este panel solo funciona con esta opción a 60 Hz. Así que quitarla, quitarla porque es imposible utilizar. Lo más correcto, que es lo que vamos a hacer este vídeo, es activado, ¿vale? Atenuación local en HDR siempre en alto, siempre, siempre en alto. En alto es cuando prioriza siempre el nivel de negros, la profundidad del nivel de negros de las zonas, a costa de comernos un poco de detalle en sombra. Pero es que en HDR nos hace falta contraste, nos hace falta aumentar ese rango. Por eso se llama alto rango dinámico. Para aumentarlo necesitamos que el local de negros esté lo más alto posible y así aumentar esa percepción de 3D, de tridimensionalidad de la imagen. Por lo tanto, en alto. En HDR ya lo pondremos en medio, no os preocupéis. Intensificador de contraste fuera, tono de color cálido 2 es la norma, lo he explicado antes, el 6500 grados Kelvin, que es lo que establece el punto del blanco. Si ponemos el cálido 1 ya se ve demasiado azul, aunque nos parezca un poco más real. El cine tiene sus normas y la norma establece que debe ir a ese valor de rango de blancos para que se vea lo más parecido posible a cómo debe verse el cine, ¿vale? Balance de blancos para utilizarlo con sonda, como veis este año nos permite tocar a 20 puntos. Gamma, como veis, lo que he explicado antes, ST2084, es la gamma OPQ2084. La gamma EOTF, o Electrical Optical Transfer Function, que es lo que controla la curva del HDR. De esta es siempre así. No toquéis porque esto lo cambia automáticamente a la tele en función de la fuente. Aquí podemos subir o bajar esta curva, que es lo que he explicado, que por defecto viene demasiado subida, así que no lo toquéis, pero esto sirve para ver más detalle en sombra del que debería. Por ejemplo, si veis la tele en HDR de día, pues podéis subirlo un poco, pero desde luego no es aconsejable. Y luego, casi ya hemos terminado, detalle en sombra, lo mismo, para aumentar la parte baja de la curva, no toda, solamente la parte baja para aumentar los detalles en sombra. Esto es para poner el panel entero a un color, que ya hoy en día no se utiliza para nada. Y configuración de la gama de colores para tocar la saturación y demás con sonda otra vez. Así que eso tampoco. Y ya hemos acabado, como veis, muy facilito. Y imagen completamente cinematográfica y adecuada a la norma. Así que ahora, si tenéis, esto es para HDR, ¿vale? Si ponéis una fuente HDR10+, por ejemplo, con un Oppo, con un Chinopo, ponéis una Amazon Prime, cualquier cosa que lo soporte, veréis que os salta aquí. Veréis que os salta aquí lo mismo, pero en lugar de HDR pondré HDR10+. esos que están en ese modo de imagen, es exactamente los mismos ajustes que hemos visto aquí. Lo tenéis que dejar exactamente igual si se hubiese cambiado algo, ¿vale? Porque por lo general lo cogerá igual. Ya tenemos dos modos de imagen. Dolby Vision no lo soporta. HLG, que es el cuarto modo HDR, que es el que se utiliza en las emisiones de satélite y televisión terrestre para HDR, por ejemplo, el fútbol, etcétera. También lo coge como si fuera HDR normal y utilizará los mismos ajustes. Y si no, lo dejáis así. Y luego nos vamos a ir ya a SDR. Vale, ya estamos en SDR. ¿Qué es el SDR? Todo lo que no sea HDR, ¿vale? Es lo que vamos a utilizar para calibrar. Dentro del SDR yo separo dos cosas. Una, bueno, tres cosas. Una, todo. Dos, los ajustes para TTT o satélite, que yo a mí me gusta personalmente darle un poco más de saturación a los colores, salirse un poco de la norma, porque no tienen una norma definida tan clara como el cine. Y por último, videojuegos, ¿vale? Que tiene su propio modo. Vamos a utilizar la de todo en general. Nos vamos aquí. Ajustes, otra vez. Y lo mismo que antes, película o filmmaker. Yo me quedo con película por poder tocar un poquito más. Nos vamos a configuración. Modo de imagen, como veis, película. Entramos en configuración para expertos. Y el brillo. Esto es lo que regula la intensidad de luz que emite el panel. Lo podéis dejar a vuestro gusto, porque la sala de cada uno es muy diferente y no lo mismo verla de día que de noche, pero lo normal sería que para... para que esté a norma debería estar como a 10 y 15, 14, una cosa así. A mí me gusta dejarlo, por ejemplo, a 20, 28, 30, más o menos, ¿vale? Me gusta una imagen un poco más brillante. Luego tenemos contraste. En este caso sí debería estar... En este caso sí debería estar sobre los 40, más o menos, 40, 42 aproximadamente, para no clipear los últimos niveles de las barras del rango de 0 a 2, 35, que también debemos ver. Nitidez en 0, color en 25, matice en 0, esto activado. La configuración de claridad desactivado. Es el tema del movimiento. Lo podéis poner a vuestro gusto, como os expliqué antes. Atención local. Aquí, como veis, la diferencia está en estándar, ¿vale? No está en modo alto, está en estándar. Porque aquí no nos hace falta llegar a ese nivel extremo de contraste que ofrece el HDR, así que con el estándar veremos un poquito más de detalle en sombra, lo cual se agradecerá bastante. Intensificado de contraste apagado, tono de color cálido 2, como he explicado antes, gamma, importante. Aquí sí que es BT1886 y no gamma 2.4 o 2.2, como pasa en la OLED. La gamma BT1886 intenta emular un poco, coger lo mejor de la gamma 2.4 y la 2.2, ¿vale? Veremos la imagen igual de brillante en general que una gamma 2.2, pero la parte de los negros se parecerá más a una gamma 2.4, ¿vale? Así tendremos el punch de la 2.4 y el brillo de la 2.2, así que yo lo recomendaría dejarlo aquí. El OLED, esta gamma equivale a una 2.4, así que da igual utilizar esa que la 2.4. Detalle en sombra 0 y confiación a gamma que es para sonda y poco más. Ya hemos terminado, como veis, el modo SDR, ¿vale? Ahora nos vamos a ir, como digo, ahora, como decían al principio, para TDT, satélite, todas estas cosas de televisión terrestre, canales de tele, etc. Yo cogería esta configuración que hemos utilizado, pondría el cálido 1 en vez del cálido 2, pondría quizá el intensificador de contraste y el color en vez de 50, a lo mejor lo pondría en 55, ¿vale? Y con eso me quedaría perfecto. Y para acabar, ya el vídeo de settings, vamos a ir al modo juego, que ese sí que tiene un poco más de chicha. Vale, y para terminar, estaría el modo juego, como digo, no voy a hacerlo más largo ya, porque lo podéis ver en el otro vídeo y lo hemos visto muchas veces. Básicamente, escoger aquí, cuando estéis jugando a la consola, activáis el modo juego que tenéis aquí y poco más. Veréis que nos deja tocar casi nada. Podéis poner los ajustes de este modo de imagen, pero con el cálido 1 y ya está, ¿vale? Y lo dejáis así. Veréis que, por desgracia, la Samsung prioriza siempre el input lag sobre la calidad de imagen. Así veréis los negros un poquito más lavados y veréis también la imagen que le falta un poco más de punch, pero no se puede hacer mucho más. También recordad desactivar el ecualizador de negros cuando estéis en el modo juego, que por defecto lo activa. Y poco más. Con eso, como veis, y con este vídeo tan cortito, porque ya habíamos hecho uno muy parecido, terminamos este vídeo de los mejores settings de la gama Q950TS y ya nos despedimos de ella, que tiene que devolver a su legítimo dueña, que es Samsung. Desde aquí, nuevamente, volver a agradecer a Samsung España su cesión del producto para análisis y a vosotros, chicos, por supuesto, por estar siempre ahí, que somos ya 26.000 y pico personas, una barbaridad de gente, 27.000 creo. Y nada, como siempre, todo gracias a vosotros. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y muchísimas gracias por vuestra visita. ¡Gracias!